Continuamos con Wu, una abogada extraordinaria. Capítulos 7 y 8. Un cuento sobre Zodok Dong. Conocemos este pequeño pueblito rural que ya está harto de que las grandes empresas hagan construcciones, así que recurren a Han Bada. El jefe no quiere aceptar el caso, investigan y no les parece viable, pero el líder del pueblo se ofrece a llevarlos para que vean qué es lo que se perderá. En el auto, Jong-woo decide pedirle a Jun-ho que se siente al lado de su amiga, ya que Min-ho le dijo que ambos se gustaban. Al llegar al pueblo conocen a varios personajes muy alegres y voluntariosos. Llegan al punto más alto, en donde hay un árbol hermoso y gigantesco, y de donde se puede ver toda la ciudad. El líder cuenta que quisieron que el árbol fuera declarado monumento natural, pero rechazaron la petición. Cuando subían, Jong-woo se cae y se rasga el saco, así que Jun-ho la cubre. En la cima de esa colina, no pueden evitar sentirse conmovidos con el pueblo, así que se ponen a trabajar en el caso. En un momento, su Jong se da cuenta que ella no le interesa al asistente, sino que es Jong-woo, así que se lo dice, y le pregunta si ella siente algo por el chico, pero Jong-woo no lo sabe. Rami le dice que lo sabrá si su corazón se acelera cuando lo toca. El día del juicio llega, será Han Bada vs. Taesung, y convenientemente, la ex presidenta de Taesung, Taesumi, está en el otro equipo. En fin, la abogada hace una presentación excelente, con muñequitos y todo, imposible de tumbar, y hasta usa las palabras de los demandantes para afirmar que lo que quieren es una mayor compensación por las tierras. Jong-woo está impresionada por Taesumi, así que investiga sobre ella, y la toma como un ídolo, pero su padre casi se muere al verla. En los documentos del caso, Jong-woo encuentra un error con la documentación de impacto ambiental, así que usarán eso, y deciden que, así como Taesumi usó su presentación 3D, ellos irán por el lado más humano y planean lograr que los jueces visiten el pueblo, tal y como ellos hicieron. Mientras, el padre de Jong-woo va a ver a la presidenta de Han Bada. El padre no es ningún estúpido. Ya se dio cuenta de que su hija entró a la firma porque la presidenta la quiere de su lado para vencer a Taesumi. Le dice que si ese fue su plan, que así sea, pero que no las junte, y que aceptará eso porque, a pesar de todo, le dio una oportunidad a su hija cuando nadie más lo hizo. La presidenta omite negar o afirmar lo que el padre dice. Al salir, se encuentra con su hija y Minoo, y aquí se arma un problema, porque él deduce que, como su padre acaba de salir de la oficina del aseo, la conoce, y cree que Jong-woo entró a la empresa por sus contactos. Bueno, muy equivocado no está. Por otro lado, Su-jong enfrenta a Juno. Le dice que si de verdad está interesado en Jong-woo, se lo diga de una vez, pero deje de estar con su cara de tarado por todos lados. Sí, esa cara. Volviendo al juicio, exponen el error que encontró Jong-woo. Taesumi lo refuta rápidamente. Pero… lo que dijo es mentira, y Jong-woo lo sabe, porque recuerda todos los documentos. Aprovechan para pedirle a los jueces que visiten el pueblo. Para regresar los documentos a la oficina, Juno se va con la protagonista, y cuando Su-jong se queda sola con Minoo, este se vuelve loco. Le dice que está harto de que Jong-woo gane, y que la manera en la que entró a la empresa es fraude laboral, y que solo porque tiene autismo está mal atacarla. Y todo eso que ya va acumulando desde que la conoció. Así que en la noche, desde un usuario anónimo, hace su denuncia pública en la página de la firma. Mientras, ya a solas con Juno, ella le pide si lo puede tocar, para medir su ritmo cardíaco. Llega a su casa, y su padre la espera para revelarle que sí. Ella consiguió su trabajo por las conexiones. Jong-woo se molesta y se aleja de su casa. Pasa la noche en la casa de Rami. Al llegar al trabajo, todos hablan a sus espaldas. Todos leyeron la página de la firma. Aunque no pusieron el nombre de Jong-woo, es obvio que es ella. En la oficina del equipo, la presidenta lo sorprende. Lanza un indirectazo sobre los rumores que andan corriendo. Y lo más importante, que por nada del mundo vayan a perder contra Taezumi. Para callar los rumores de la empresa, Su-jong alza la voz defendiendo las capacidades de Jong-woo. Le dice que no se deje pisotear por nadie, y cuando pueda que golpee al tarado de Minoo. Llegan al pueblo, y después de una lucha de paraguas, dato importante, el juez tiene un delfín en su paraguas, se disponen a hacer el mismo recorrido de la vez pasada. Aunque todo se ve gris, hasta los habitantes, que resulta que aceptaron una posible compensación ofrecida por Taezumi. El jefe se queja porque solo están tanteando a los residentes para que estén de su lado, pero no pretenden aumentar la compensación. Suben a ver el cerezo, pero el clima no deja disfrutar la vista ni la experiencia. El juez percibe que el pueblo no se pone de acuerdo, quiere que presenten peticiones firmadas de quién está a favor y en contra de la construcción, así que los equipos se preparan. Pero Taezumi ya se adelantó, y tiene un montón de gente pidiendo firmas, y a la mayoría de residentes solo les importa la generosa compensación, así que solo cuentan con las firmas de los ancianos del pueblo. Jong-woo vuelve al cerezo, y encuentra a Taezumi. Allí la felicita por el documento que leyó de ella alguna vez, y le ofrece contactarse con ella si quiere estar en Taezumi. Minoo las ve, y luego la interroga. Ella lo enfrenta, pero él no se arrepiente de lo que hizo, y se lo saca en cara. Debido a eso, Jong-woo decide que se va a mudar, y también que se cambiara de bufete a Taez-san, pero... Y como esto es un drama, Jong-woo cae de las escaleras y muere. No, mentira. En el hospital, su padre le cuenta cómo fue la historia. Ambos eran muy jóvenes. Ella no quería un bebé, pero él sí, y prometió alejarse completamente, que ella no tendría nada que ver. Ella se escondió nueve meses en su casa para que nadie la viera embarazada, y después de darle a la niña, no la volvió a ver. Le dice que su madre quería ser una gran abogada. También le dice que la presidenta de Han Bada tenía sus razones políticas para contratarla. Entonces Jong-woo descifra cómo ganar el caso. Así, muy random. Cree que el árbol es la solución. Van a investigar para ver por qué rechazaron la petición de que se convirtiera en monumento natural. Mientras esperan, Jong-woo aprovecha para decirle a Jun-ho que le gusta, ya que esa vez que estuvieron juntos, ni siquiera lo tocó, pero su corazón se aceleró muchísimo, y él está a punto de decir algo, pero no hay tiempo para nada más porque el tipo con el que estaban hablando se está escapando. Lo atrapan y cuenta que en realidad jamás presentó la petición. Solo fingió hacerlo porque sí estaba interesado en las construcciones, pero luego vio que trajeron mucho mal y no confesó la verdad por vergüenza. Allí, Jong-woo ve el mismo paraguas con el delfín, que es de la empresa de construcción, y se lo dan a quienes van a visitar la casa modelo. En el juicio, Taesan tiene por mucho más firmas que Hanba da, pero no importa, porque presentan una moción para desafiar al tribunal. Lo hacen con base en el paraguas que usó el juez, que era de la empresa de construcción. Por lo tanto, puede haber conflicto de intereses, y podría ser un juicio injusto. Con ello, ganan tiempo suficiente para que el árbol sea declarado monumento natural, haciendo que ya no pueda ser derribado. Jong-woo va a visitar a Taesumi y le dice el nombre de su padre. Le confiesa que quería unirse a su firma, hasta que descubrió quién era ella. Ahora continuará en Hanba da, y seguirá al lado de su padre. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente capítulo.